Con la renuncia de José Antonio Monge como presidente de la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Celedón, asumió Juan de Dios Sequeira, quien espera continuar al frente de la agrupación. La asamblea será el 4 de marzo a partir de las 9 de la mañana en el Complejo Cultural. Porque la idea es trabajar y la idea es ayudar a un montón de personas que de verdad lo necesitan, y también en parte de uno mismo, porque como usted me conoce yo he tenido siempre ese espíritu de estar siempre colaborando en todo lo que puedo y sirviendo a todos los que podemos, entonces esa es la idea, trabajar juntos y unidos y seguir luchando. Sequeira dijo que la idea es continuar con todos los proyectos, entre ellos el de puntos de cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. La agrupación recibirá 5 millones y medio de colones para ser invertidos en diferentes capacitaciones que se brindarán este año. Una de las ideas principales es que nosotros queremos continuar con toda la programación que teníamos, el hecho de que don José nos haya ido, pues sí nos dolió mucho porque don José es un elemento pues bastante importante, pero como, verdad, ya son decisiones de él, verdad, pero sí la idea de nosotros principalmente es continuar con todos los programas que tenemos, incluyendo este y muchos otros más, ahorita estamos trabajando con un equipo de fútbol sala también que va a estar en las Olimpiadas Especiales. También con el proyecto de vivienda que se pretende dotar a personas con discapacidad de un hogar y en la entrega de sillas de ruedas. Organizándonos en todos los programas que tenemos, como por decirle algo, el programa de vivienda, el programa de ayuda social, las becas, lo que se llama, digamos, los seguros por el Estado para algunas personas que definitivamente no pueden pagarlos y, bueno, un montón de cosas que vamos a seguir adelante igual y con más ganas porque la verdad es que no tenemos que darnos por menos, verdad, sino pues seguir luchando con más esfuerzo. Juan de Dios tiene tres años de pertenecer a la asociación luego de un accidente que tuvo. Desde el momento en que tuve el accidente y todo cambió mi vida, bueno, usted me conoció y no era una persona que tenía problemas de discapacidad, pero yo ahí tuve que asomarlo, verdad. Eso es un tema muy importante porque en veces nosotros creemos que estamos exentos de tener una discapacidad, verdad, pero todos la tenemos. Todos en cualquier momento podemos tenerla y llegar ahí. Entonces para mí no era muy importante, digamos, como la cuestión de discapacidad, pero me ingresé por el accidente y por la dificultad que tuve después del accidente y en realidad ahora sí veo que es bastante importante el problema de la discapacidad. El dirigente espera seguir apoyando a muchas personas que, como él, tienen alguna discapacidad.